Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Javier Cabrera, analista de XTV y hoy os traemos la presentación de la Acción de la Semana, una compañía que ha dado mucho que hablar y que recientemente acaba de publicar sus resultados del último trimestre de 2023 y del año completo. Esta es Tesla, la compañía liderada por el conocido Elon Musk. Tesla ha tenido el peor inicio de año de su historia en los mercados financieros, ha caído un 26,5% en lo que llevamos desde 2024 y aún acabamos de empezar el año. En concreto, esto se debe a que ha sufrido una ralentización de las ventas muy importante debido al aumento de la competencia, principalmente motivado por las compañías chinas, liderada por BID, una de las mayores compañías asiáticas de producción de vehículos eléctricos. De hecho, en 2023 vendió más de 3 millones de coches frente a los menos de 2 millones que vendió Tesla. Aún así, como podemos ver en el siguiente gráfico, la compañía china sigue experimentando un crecimiento muy elevado en comparación con Tesla. La compañía americana ha visto como sus ingresos están creciendo menos a lo largo de los últimos trimestres. Ha venido de crecer a más del 50% y en el último trimestre de 2023 creció un 3% en ingresos, una cifra muy baja y que ha perjudicado a la valoración de la compañía. Pesco es que en concreto, en este último trimestre de 2023, el beneficio por acción y los ingresos han sido menores de lo que el mercado y el consenso de analistas esperaba. Pero ¿de dónde viene la compañía? Recordemos que Tesla quemaba mucha caja. Esto que significa que sus inversiones y sus requerimientos de capital eran mucho más elevados de los cobros que estaba recibiendo la compañía. Esto se traducía en un flujo de caja libre negativo, como podemos ver en el siguiente gráfico. De hecho, a comienzos de 2019 consiguió generar flujo de caja positivo y empezar a generar cierto margen. Alcanzó un máximo en 2022 de en torno al 10% de margen flujo de caja libre partido ventas, pero se ha reducido considerablemente y ahora está por debajo del 5% en el último trimestre reportado. Esto evidentemente muestra un deterioro de la compañía. De hecho, Elon Musk ha estado todo el 2023 reduciendo el precio de sus vehículos para incrementar las ventas. Aún así, no ha batido expectativas y su margen de flujo de caja libre se sigue reduciendo. ¿Y qué es lo que va a pasar con Tesla? Aquí tenemos una valoración por múltiplos. En concreto, le hemos estimado un PER de 45 veces. Es muy amplio, muy superior a la media del mercado, pero aún así está por debajo de la media que ha tenido Tesla en los últimos años. Esto es debido a que como su crecimiento se ha reducido considerablemente, pensamos que no merece un múltiplo tan alto. Aún así, sigue siendo muy exigente. Si le aplicamos este múltiplo a un beneficio por acción estimado de 2024 de 3,35 dólares, nos da un precio objetivo de en torno a 150 dólares, muy por debajo del precio al que cotiza actualmente. En concreto, más del 17% de diferencia. Esto dependerá de qué múltiplo apliques a la compañía, pero lo que sea claro es que probablemente sufra un reajuste en su valoración y la cotización siga cayendo por un tiempo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestros comentarios justo abajo del vídeo. Un saludo y hasta otra.